Chito, te voy a cantar un corredito que le compuse a mi papá. Échéselo, échéselo. Ahí le va. Y ahora, nada quiero reprocharte, solo quiero admirarte y tu ejemplo seguiré. Qué bonita es la vida del narco, pero es cortita y huele. ¡No, viejón! Se enredió la lintera. ¡Viva, jueves! ¡A la diva! ¡A la diva! ¡Viva, jueves! ¡Ey, tranquilo, jueves! ¡Agazápese! ¡A los diados nadie los mata, perro! ¡Arriba, costará! ¡Y los llanos sin la lucha! ¡Golón! ¡Ya néjame! ¡Ya tuvo que ir! ¡M1! Súbanos a la peoneta y ganan una manta que diga, con el ondeado y muerto van a poder. Súbanos a la peoneta y ganan una manta.